Cuando la suerte que es grega, fallando y fallando, te largue en parado Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe, ni serva de ayer, secándose al sol Cuando rasgues los tamangos, buscando ese man que te haga morfar La indiferencia del mundo, que es arro y es mudo, recién sentía Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un toro No esperes nunca una luz, ni un amar, ni un favor Cuando estén secas las vidas de todos los días que vos apretas Buscando un pecho fraterno, para morir abrazado Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado se prueban las fichas que vas a dejar Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Y que al mundo, al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un sabor